Antes de empezar el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video Sígueme en todas mis redes sociales, los links los tienes abajo en la descripción o en todas aparezco como arroba el mundo de Adri TV Ahora sí, sin más ni más, vamos con el video Hola a todos, yo soy Adri, bienvenidos a un nuevo video Y pues sí, ya tenía bastante ratito sin subir nada Y pues qué mejor que algo que también ya tiene mucho tiempo que no hago Que es una review de una película en través de marketing de anime Porque la última review que hice de una película fue la de Aves de Presas Si no lo has visto, el link los links que había aquí abajo en la descripción para que vayas y lo veas Y pues, ¿qué te digo? El día de hoy vengo con una película Con una película muy bonita, a la vez muy triste, que maneja diversos temas Que créeme que te va a hacer llorar, te va a estar en tensión, vas a estar en qué se está pasando Y se trata nada más y nada menos que de Losinos Lobos Es una película súper bonita, ambientada en una época actual Pero también con unos temas más que nada de leyendas, míticas Que uno creería, tomando en cuenta que fueran reales Uno creería que no estarían dentro del ámbito de la ciudad Pero bueno, aquí nos topamos con una protagonista Que trabaja duro, una chica normal Que busca terminar su universidad, su carrera y entrar al mundo laboral Y cómo el amor toca su cuerpo de diferentes maneras En algo que ella no esperaba Con alguien que ella no esperaba Y cómo al final de cuentas, pese a la situación, pese a las apariencias El amor verdaderamente es lo que une a esta pareja Y florece en dos hermosos niños Es bastante triste la situación que pasa a esta familia Desde la pérdida de algún familiar Un tipo de temas son bastante sensibles para algunas personas Y créeme que puede hacer incluso llorar Porque se siente la emoción de los personajes Se siente la tristeza que tienen por eso Y cómo la situación que ahora van a enfrentar va a ser diferente Va a ser bastante difícil Es algo que llama bastante la atención Y créeme que te va a hacer entrar en un conflicto Y vas a tener sentimientos encontrados sobre estos No vas a saber si llorar y traer nervios Pero aún así es hermoso ver cómo de poco a poco Estos pequeños van creciendo de a poco Es muy interesante ver cómo A qué mundo pertenecen Si a los humanos en la ciudad O si pertenecen al mundo de la naturaleza como lobos Es bastante interesante cómo uno piensa que es así Que este niño y tal niño va a escoger tal lado Y cómo al final de cuentas Cada quien va experimentando las cosas a su propia manera Cada quien va encontrando su propio camino Hasta sentirse cómodo en algún punto Puesto que al inicio no saben si son humanos o si son lobos Ni siquiera la madre lo sabe Puesto que a la hora de atenderlos clínicamente No sabe si ir con un pediatra o si ir con un doctor Que es especializado en animales Un veterinario, se me había ido el nombre Entonces no sabe qué hacer No sabe a quién recurrir Puesto que la única persona con la que podía contar Y saber de esos temas ya no está Entonces es bastante interesante cómo va moviendo Y cómo va tratando de criar a unos niños Sin que corran peligro Y tratando de hacerlos Darse cuenta ellos mismos A qué mundo quieren pertenecer cada uno Es bastante difícil para ambos Para el chico y la chica Saber a qué lado pertenecen Puesto que las experiencias de cada uno Son bastante diferentes Y los van enfocando a un camino diferente Cómo también las relaciones con las personas Que ellos interactúan Van cambiando esas decisiones Van forjando a los niños Y los van haciendo tomar una decisión diferente A lo que ellos esperaban Es una película increíble Bastante bonita Bastante hermosa Que créanme Que te hacen derramar lágrimas Entrar en tensión La animación está increíble A mí me gusta mucho Yo no soy experto en eso Pero a mí me gusta bastante Los escenarios Están increíblemente bonitos Y súper bien dibujados Que si bien es algo que ya hemos visto En otro tipo de películas como estas Son escenarios de los que no te canta Son unos tan naturales Tan hermosos Que de verdad Se ven bastante Bastante bellos Bastante increíbles Y que capturan esa hermosa esencia Y que te lleva a la película Es una película que de verdad No te puedes perder Es bastante fácil de encontrar La encuentras en Netflix Como Los niños Lobo Está subtitulada al español Es una película que créeme Que no te puedes perder No es ni muy larga Ni muy corta Es bastante disfrutable Y bastante aceptable Y que créeme Que te puedes sentar a verla Tú solo Con tu familia Con tus amigos Con quien quieras Y créeme Que es una película Que vas a disfrutar Totalmente Y pues nada Si ya la viste O si no la has visto Pues que esperas Ves a verla Y regresa aquí Y en los comentarios Dime Que te ha parecido esta película Compárteme tu punto de vista Compárteme tu experiencia Y decir Esto me gustó Esto no me gustó Esto me hizo sentir así Me sentí así en tal momento Y para que tengamos también Ese disfrute Esa retroalimentación Entre nosotros Y saber Que nos ha parecido Y pues nada Yo soy Adri Los quiero mucho Lévense las manos Cuídense mucho Síganme en todas mis redes sociales Los links los tienes aquí abajo En la descripción Para mi Instagram Mi Twitter Y mi Facebook En todos ellos aparezco Como Arroba el mundo de AdriTV Y pues nada Los quiero mucho Nos vemos en un próximo video Con una receta Que ya también hace falta En este canal Se me cuidan Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!